Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, ya os traigo a todos vosotros un vídeo muy pero que muy especial y triste. Tío, sí que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? ¡Hombre, que sí! Un enorme like de todo el mundo. ¡Prapapá! Like a tope de power, hombre. Hombre, hombre, hombre. Un like, otro like. ¿No te tenéis que darlo? ¿Tenéis que dar un like? Hombre, por supuesto que tenéis que dar un like. Porque yo vivo de los likes. Yo cada mañana me desayuno unos likes. Cojo un like y hago... ¡An, an, an! ¡Cabico! Lo siento, Sonic. Yo... Yo te quiero, baby. Vale, y ahora que le habéis dado like, podéis suscribiros al canal que no os cuesta absolutamente nada. Es solo un botoncito que está... Bueno, por ahí estará, ¿vale? Y hoy, hoy, amigos, hoy, amigos. El reto va a ser suscribirse con el hombro. Sí, cogéis esto sin móvil y pues hacéis... ¡Pah! ¡Pah! Y le dais el botón de suscribirse, ¿vale? ¡Pah, men! Y si no os lo cargáis, pues le dais con el dedo y decís que lo habéis cumplido. Y así, pues realmente, pues... Yo nunca me lo sabré. Pero bueno. El caso es que ese es el reto y que espero que lo cumpláis, ¿eh? Que os vigilo, que os vigilo. Que os vigilo, baby. Así que... ¿Cómo que baby? Es que estoy fatal en la cabeza. Ahora que le habéis dado like, ahora que os habéis suscrito, ahora que está todo eso hecho, podéis poner en los comentarios. Hombre, que sí. Podéis dejar en los comentarios qué otras animaciones queréis que veamos, cuál es vuestra animación favorita de las que vamos a ver hoy, etcétera, 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 etcétera. Vale. Y ahora, ahora, por supuesto, podéis descargar mi app, ¿vale? En el móvil... ¡Micro, que te reviento, micro! Aquí la tenéis, mirad qué bonita, mirad cómo... Ah, vale, inicializando. Ahí salgo yo bailando a tope de power, aunque no se vea muy bien. Podéis descargar mi app, está el link en la descripción, ¿vale? O si no, pues os vais a Google Play y ponéis León Picarón. Y ahí está mi app para descargar, donde podéis hablar conmigo, jugar a muchos juegos y... Increíble, la mejor app de la historia. Así que ahora, sin más dilación, me pongo los cascos de... De... Los cascos de la tristeza. Claro, es que hoy es triste, hoy es triste, hombre, que sí. Cascos de la tristeza puestos. Me duele mi corazoncito. Vale. Y vamos a ver las animaciones más tristes de Five Nights at Freddy's. ¡Qué triste! ¡No! Springtrap ha muerto. Y está su hijo. ¡No! ¡Papa! ¡Qué recuerdos más... Empieza súper triste esto. ¡Oh! ¡Vira! ¡Wiii! ¡Qué feliz era! ¡No! Y cuando estaba triste, llegaba el papa y le daba un mini Golden Freddy... ¡Ah! ¡Qué bonito! Y ahí llega... No, Golden Freddy, ¿no? ¿Quién es ese? ¡Spring Bonnie, creo! Y le dice... No pasa nada, venga. Ya está. ¡Qué bonito! Y se lleva al hijo. ¡Ay, qué bonito, por favor! Esto es muy bonito. Descansa en paz. Es Prince Trap. No te preocupes, Little Plus Trap. Él siempre estará con nosotros. En nuestros corazones. Vale, y ahora vamos con otro, ¿no? A ver cómo de triste es esta. Aquí creo que están retando a Freddy a besar a chica. Y Freddy dice... ¿Qué? Vale, no hay... ¡No hay voz! Lo voy a doblar. Es mi oportunidad. Vale, voy a besarla. Lo haré. Ojo. Pero solo porque es un... ¿Dare? ¿Qué es dare? ¿Un reto? Supongo una apuesta o algo así. ¡Ojo! Bonnie, ¿puedo hablar con chica? Sí, jefe. Venga, hable con ella. Yo me voy a vender tuercas. No está diciendo eso, pero... Está en silencio completo. Silencio. Bueno, da igual. ¡Fredillo! ¿Qué quería decirme? Pero, chico... A ver... Se ha cagado. Se ha cagado. Freddy se ha cagado. Venga, Freddy. Échale un par. Vamos, tú puedes. Freddy, ¿te encuentro bien? Y yo... ¿Qué te pasa? Que estás ahí todo deprimido, loco. Freddy dice... ¡Ojo! Y le besa... Bueno, le está besando en todo el ojo. Reto a Bonnie a retar a otros a tocar su oreja. ¿Qué? Esto es un poco raro, ¿no? ¿Y Bonnie qué? ¿Cómo, cómo? No, ni se te ocurra. No voy a tocar. ¡Rarísima! Esto de triste no ha tenido nada, pero rarísima. Aunque bueno, con la primera ya son tristes todas, ¿eh? Vale, tenemos aquí a una niña jugando con un animatrónico. Hola, niña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás jugando con chica, puede ser? Y tenemos la vista del animatrónico. ¡Hombre, estás Clementine! La de The Walking Dead. Hola, Clementine. Spring Bonnie, creo que es. Hola, Clementine. ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar conmigo? Y Clementine, pues, que coge la mano. Claro, pues, pues... Pero al... On... Bueno, ahí, súper cutre he puesto el on, pero bueno. Oh, oh. Oh, oh. ¡Corre, Clementine! No, no. La niña de atrás. Uy. ¿Cómo se ha girado? ¡Corre, niña! ¡Corre! ¡Niña! ¿Y tenemos aquí este? ¿Quién estoy, Freddy? ¿Con un hacha? ¡Uy! ¿La va a coger? ¿Qué está pasando aquí? ¿Va a haber batallado animatrónicos o...? ¡La niña, la niña! ¡Que se la va a comer! ¡No hago! ¡Toma! Le corta el brazo Toy Freddy. Parece que Toy Freddy es buen animatrónico. Creo que es Toy Freddy. Si no lo es, no me crucifiquéis, ¿vale? Que ya os veo venir. Y la madre en plan... ¡Ay, mi niña! ¡Se me muere la niña! ¡Muchas gracias, Toy Freddy! ¡Thank you very much! Y el pobre Bonnie es primón y se ha quedado sin brazo, ¿no? Está ahora en plan... Me has cortado el brazo. Voy a matarte... ¡Ojo, cuidado! ¡Oh, cuidado! ¡Se ha enfadado, eh! ¡Se ha enfadado! Y Toy Freddy está en plan... ¡Posok! ¡Po, po, posok! Tampoco me cuentes tu vida, ¿sabes? O Spring... ¿Será Spring, Freddy? No, ¿verdad? ¿O sí? No, no. No sé, tío. Yo que sé. Pasó un Freddy aleatorio y ya está. Se están mirando. Parece que algo va a suceder, baby. Mira hacia los lados en plan... A ver si no me la he cargado un poco... ¡Spring Trap! ¿Cómo que Spring Trap? ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Qué turbio! ¡Qué cosa más turbia! ¿Qué está pasando? ¡Se la ha cargado! Ah, no, no se la ha cargado. Nada, te quitan un cacho de mandíbula, pero tú estás perfectamente... Ah, no, ahí se muere. Se ha liado, ¿eh? Nada, la niña... La niña ya... Ya se ha ido corriendo. La niña ya está en Manhattan. Ya, me cago. ¡Oh, chaval! No puedes. Siempre lo hago. Un poco raro. No estoy entendiendo un poco esto, pero bueno. ¿Habéis visto un grito animatrónico? Vale, tenemos aquí a un señor que parece... Vale, un señor asustado. Metido en la pizzería. Están ahí tocando la puerta. Se va a disfrazar de Bonnie. Ah, no. Coge la pistola. Bueno, se pone ahí. Vale, vale, que me estoy cagando. Ahí está Freddy. ¡Pum, pum! ¡Ay, no sirve! ¡No sirve, amigo! ¡Ay, pobre Freddy! Ah, no. ¡Pum! Pues no, no, no le duele tanto a Freddy eso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Se ha cargado Freddy! ¡De tres tiros! Pero, 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 pero... ¿Tan fácil es? ¿De verdad? Y ahí están chicas y bonitas y dicen... ¡Vamos a por él! Porque supongo que irán a por él, ¿no? Dos días después del asesinato de... ¡Ah, que vamos a ver el funeral de Freddy! ¡Hala, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¡Hala! Foxy llorando. Chica también. Le da un beso a Foxy. ¡Qué bonito! Y está el asesino, ¿eh? Freddy en plan... ¡Hola! Esto... ¡Ah! Te la... Te la... Te la ha ganado. Te has ganado que te matara. Tenemos por aquí a... Premade Mangle. O sea, Mangle a medio hacer, por así decirlo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? ¿Por qué lloras, Mangle? ¿Qué sucede? ¿Recuerda? ¡Oh! ¡Qué duro, ¿no? Y se acabó? Y se acabó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué raro y qué turbio? ¿Y qué duro y qué? No sé. ¿No? Ha sido un poco muy... Bueno. Hemos tenido animaciones tristes, animaciones raras, medio épicas. No sé. A mí la que más me ha gustado o la que más bonita me ha parecido es la del principio. Luego el funeral de Freddy estaba siendo un poquito triste hasta que ha aparecido el asesino detrás y Foxy se lo ha cargado. Pero el de Sprintrap ha sido... Es que el de Petro, mía. ¡Tiene mucho de Petro, güey! Ha sido muy bonito, ha sido muy bonito. Así que nada. Espero que os haya encantado. Por supuesto que os ha encantado. ¿Qué estoy diciendo? Ya sé que os ha encantado porque somos aquí en un pejoro. Hombre, hombre. Así que espero que os haya encantado. Les hayáis dado like, os habéis suscrito. Me habéis seguido en Instagram. Nunca, nunca lo digo. Y me gusta que me sigáis en Instagram. ¡Me gusta hablaros por Instagram! Me gusta compartiros mi vida en Instagram. Y nunca os lo digo. Soy estúpido. Así que ahora que os habéis dado like, ahora que os habéis suscrito, ahora que me habéis seguido en Instagram, ahora que habéis descargado la app y ahora que habéis puesto un comentario. ¡Pau! ¡Cuántas cosas, eh! Os doy más deberes que en el colegio. Es que soy malo. Lo siento. Disculpadme. ¿Me queréis? Yo os quiero. Perfecto. Ahí está. Vale. Ahora que está todo eso hecho, nos veremos en el próximo vídeo. Hombre que sí, con más. Hasta luego. ¡Leo!